Bienvenidos nuevamente a mi canal, para preparar este delicioso arroz de fin de año vamos a necesitar, obviamente arroz, yo te recomiendo uno que sea de grano largo como el que te estoy mostrando, se cocinará muy bien, no se pegará y quedará bien graneado. El arroz lo vamos a cocinar en caldo de pollo y vino, que sea vino tinto, aquí tengo ya el caldo de pollo y el vino tinto hirviendo antes de colocar el arroz, obviamente la cantidad de agua va a depender de la cantidad de arroz que vayas a preparar, la única diferencia es que el agua la vas a reemplazar por caldo de pollo más una taza de vino y cocina lo como de costumbre con sal y aceite, no te preocupes no sabrá vino y tampoco quedará negro, mira aquí ya se secó el agua o se evaporó pero lo dejamos para que se cocine por unos 25 minutos más y mira, es lo que te decía, el arroz de grano largo queda muy bonito, no se pega, no queda grumos y además tiene mucho sabor, obvio por el caldo de pollo y por el vino. Ahora continuamos preparando los demás ingredientes, en este caso yo usé 500 gramos de tocino, lo hice a trocitos pequeños o cuadritos y lo puse lentamente para que se vaya dorando en una sartén, mientras tanto te mostraré los demás ingredientes, usé pimiento verde y también pimientos de colores, encontré esta fundita donde ya venían todos los colores mezclados, también usaremos latitas de choclo o puedes conseguir también a que viene en funda, también el arroz lleva nueces, utilicé una fundita de unos 250 gramos más o menos. Aquí tengo los pimientos ya todos lavados, te los quiero mostrar para que veas que vienen de algunos colores, naranja, amarillo, rojo y también usé verde. Obviamente tenemos que picarlos en cuadritos pequeños, aquí te muestro, cada color lo piqué por separado, el pimiento verde, primero lo pongo en tiritas y luego lo hago en cuadros pequeños, ni muy grandes ni muy chicos. Mira, aquí te quise mostrar cómo quedaron todos los colores picados, los puse por separados para mostrarte cómo queda. Ahí las nueces se me pasaron de picadas, están muy chiquitas y ahí está el tocino que tampoco está muy tostado. En sí, estos son todos los ingredientes que lleva este delicioso arroz de fin de año. Ahora vamos a dorarlos un poco en una sartén con una barra de mantequilla que ya está derretida. Agregamos todos los pimientos para sofreírlo un poco en la mantequilla y que vayan absorbiendo los sabores el uno del otro. Si tienes alguna duda, por favor, o no me hice entender bien, déjame en los comentarios, que encantado yo te responderé. En este punto agregamos sal y pimienta y una vez listos los vamos a mezclar con el arroz. Mira, yo ya le agregué el choclito, los pimientos y ahorita les puse el tocino. Mezcla muy bien para que se integre todo con el arroz. Sé paciente y anda mezclando poco a poco. Es un arroz que queda delicioso. Míralo, aquí ya está listo. Yo ya le puse para decorar las nueces, pero igual lo volví a mezclar. Mira qué rico. Una cosa es que yo te diga, otra es que tú lo pruebes. Anímate y prepáralo este fin de año. Hasta tu amiga o tu prima, la que no come arroz, lo probará, te lo aseguro. Y te van a felicitar, ya que queda delicioso. Mira, te muestro mi plato. Y aprovecho la oportunidad para desearte un feliz año en unión de tus seres queridos y de toda tu familia. Que este año venidero sea de mucha salud y sobre todo de mucha unión familiar. Para todos ustedes les deseo un feliz año nuevo 2024 y gracias por ver mis vídeos. Muchísimas gracias a todos ustedes y nos vemos en el próximo vídeo.